...una condena ejemplar. Se produjo un efemicidio nuevamente en Entre Ríos, en este caso en Federal. Un suboficial de la policía retirado hace cinco años, asesinó a su esposa de varias puñaladas cuando descansaba, dormía la siesta, en Federal, insisto, Entre Ríos, el sábado por la tarde, luego se suicidó. Un hecho que conmueve a la ciudad. Y también en Oberá, Misiones, conmueve el asesinato de un hijo al propio padre. Llamó a la policía, maté a mi papá. Así salió de su casa y le confesó el crimen a cuchillazos que había cometido a un vecino. Se habla de problemas con alcohol, 32 años él, sucedió el domingo al mediodía, mató a Eloir Euclides Dretsch, de 61 años, en la vivienda de Madera, donde vivían, insisto, en Oberá, provincia de Misiones. Había tres heridas cortantes en el cuello y una en el abdomen del padre. Eso es lo que constató la policía tras llegar al lugar. Bueno, lo decíamos más temprano. Hoy a las 5 de la tarde está previsto una nueva cumbre del PRO, en donde asistirán los mismos que estuvieron en la última cumbre que hemos contado. Estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Mario Eugenia Vidal, Mauricio Macri y un asistente que acompañará a cada uno de ellos. Allí en el barrio de Palermo está Pablo Corzo, trabajando a esta hora. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Elio? Muy buenas tardes. A casi dos semanas de la reunión que intentó bajar la tensión dentro del PRO, los principales dirigentes, como bien decías, de la fuerza opositora, vuelven a encontrarse ahora a partir de las 5 de la tarde, dentro de 15 minutos aproximadamente, en esta casona que se encuentra en Uriarte al 1800, en pleno barrio porteño de Palermo. Ya hubo movimientos de la custodia del expresidente Mauricio Macri. Va a estar presente aquí en algunos minutos, junto con los dos presidenciables del espacio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, también con María Eugenia Vidal, quien, recordemos en los últimos días, declinó su precandidatura dentro del espacio. Vamos a esperar el ingreso de estos dirigentes, para entender, en primer lugar, qué van a conversar. Lo que sí sabemos confirmados es que va a haber una foto y quizás un comunicado luego del encuentro. Y lo que van a conversar, a diferencia del primer encuentro hace 15 días, donde se conversó sobre la situación económica en plena escalada y disparada del dólar, en este caso van a empezar a delinear las candidaturas, sobre todo en los principales distritos, la ciudad de Buenos Aires, con la interna entre Jorge Macri y Fernán Quirós, y la imagen que disgustó a Mauricio Macri ayer en Jucuy, entre Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó, y la provincia de Buenos Aires, con una multiplicidad de postulantes a la gobernación, y saber, en definitiva, a quién va a acompañar Patricia Bullrich, y ahora ver el futuro de Cristian Ritondo, una vez bajada la candidatura de María Eugenia Vidal. Hay algunos movimientos aquí, si les parece, algunos movimientos de los primeros que están arribando aquí, dentro de esta casona, este es el primero en asistir, vamos a ver ahora quién está, en este caso es Patricia Bullrich, vemos acá la ex presidente del PRO, se encuentra en este caso, está en el lado del acompañante, Patricia Bullrich, sin bajar la ventanilla, está aquí, va a ser la primera invitada en llegar a este cónclave del partido del PRO, una de las precandidatas a presidente, vamos a intentar a ver si podemos conversar con ella, Bullrich, ¿podemos conversar un minutito? Bueno, está hablando por teléfono, quizás a la salida, cerca de las 7 de la tarde, podamos tener la palabra de Patricia Bullrich, quien ya confirmó que va a hablar con la prensa, es el presidente, su reemplazante, el flamante presidente del PRO, Federico Angelini, él sí va a dar algunas precisiones sobre este encuentro, y lo repetimos sobre la cuestión política, ahí sí, va a bajar Patricia Bullrich, está terminando de... Sí, sí, alcanzamos a verla desde dentro del auto, de mandar un mensaje de texto, mandando algún mensaje, sí. Vamos a esperarla, vamos a esperarla a Patricia Bullrich, para que intente bajar. Se supone, Pablo, que cada uno de ellos va a llevar, puede llevar a un acompañante, como sucedió en la reunión anterior, serán 8 los asistentes, ahí está bajando Patricia Bullrich, ¿no? O abrió la puerta, por lo menos. ¿Es una cumbre de juntos o del PRO? Un acompañante por cada uno de ellos, ¿eh? Tengo entendiente del PRO. Solamente del PRO. Solamente del PRO. Sí. Del PRO. Solamente del PRO, no el resto de los aliados dentro de Juntos por el Cambio, en este caso, la ex presidente del PRO, está bajando... O sea, va a estar Patricia Bullrich, va a estar Mauricio Macri, va a estar Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Cada una con una acompañante. Patricia Bullrich, ¿qué precisiones...? ¿Cómo? No, ¿por qué se va a fracturar el PRO? ¿Qué se va a conversar en esta reunión, Patricia Bullrich? ¿Las candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia? No, estamos ordenando todas las provincias que faltan, las elecciones, la necesidad de poder tener... analizar los candidatos que faltan, las provincias que adelantan sus elecciones, y en cada uno de los lugares del país, un orden político en el marco de Juntos por el Cambio. ¿Tiene que haber candidatos únicos en la ciudad y en la provincia? No, ¿por qué? Patricia, ¿podría apoyar a Cristian Ritondo como candidato a gobernador? En este momento, los tres candidatos a gobernadores que están conmigo, ya los conocen, son Néstor Grindetti, Javier Iguazel y Joaquín de la Torre. Se está... Acaba de dejar su candidatura a María Eugenia Vidal, y Ritondo se va a sumar a la fuerza, pero yo no voy a sumarlo antes de tener un diálogo con todos los que ya lo están. Patricia, ayer el resultado de La Rioja, dejó una especie de sensación de lo que podría pasar en la provincia de Buenos Aires con votantes que quizás podrían haber votado junto por el cambio y votaron por el candidato de mi ley. ¿Se puede despejar esto a la provincia de Buenos Aires en caso de que no lleguen a acuerdo con los libertarios? Son provincias muy distintas. La Rioja es una provincia con un modelo feudal, de un modelo muy complejo de reparto de mercadería a la gente, una situación en la que en el interior de la provincia las situaciones son muy complejas, el sistema electoral también, así que no es comparable. Pero, pero si reparten el votante del centro y de derecha... No, nosotros no lo repartimos ni lo dejamos de repartir. Nosotros somos una fuerza, hay otra fuerza que se quiere presentar a las elecciones y quizás le saca más votos al frente de todos que a nosotros. Patricia, ¿cómo tomó las declaraciones de la ex asesora de Milman, Ivana Botsubich, que dijo que la llevaron a sus oficinas para que borre contenido el celular a través de unos peritos? Yo, para mí, verso total, no tengo la menor idea de lo que hablan. Yo no llevé nunca a nadie ni conozco absolutamente nada. Todo eso es un invento, un invento del atentado, nada que ver. La verdad que me sorprende la creatividad. De venir a hacer una serie en Netflix de tantos inventos que hacen. Ahora, Patricia Larreta, ¿siguen ustedes o no? ¿O se baja el barco? ¿Sabés algo? Una foto con Quiroz y eso. ¿Tenés alguna información? No, bueno, está dando vuelta en todos los medios. Ah, bueno, está bien. Y hasta último momento no se sabía si venía a esta reunión. ¿De qué barco se baja? ¿De la presidencia? No, no. Ah. Patricia, espera el espaldo de Macri en algún momento, Patricia. Fuerte definición de... No, yo estoy haciendo un camino, un camino de trabajo, un camino de... Fuerte definición de Patricia Burry, ¿no? Cuando le preguntan lo de Rodríguez Larreta. Sorprendió a propios y extraños. Bueno, ella misma quedó sorprendida con la pregunta, ¿no? Sí, también. Te diría. No es menos cierto. Sí. Lo que está hablando es de ordenar al PRO y ordenar juntos en todo el país en las elecciones previas porque crean clima, van creando clima de cara al 13 de agosto. Hoy en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, hay una cumbre de Juntos por el Cambio para elegir al gobernador en Chubut. Es una elección que también desdobló a Arcioni. Ya el oficialismo tiene sus candidatos. Todo está presto para que la fórmula sea Nacho Torres y Juan Carlos Mena, que es el dirigente radical. Pero digo, así como tienen que ordenar Chubut, ordenaron de forma que lo ordenaron desordenadamente en Córdoba, como vimos el fin de semana. Falta todavía algo de Santa Fe. Es decir, me da la impresión que la crisis no es solo la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y lo estamos viendo en los capítulos electorales del interior. Y rescataría las primeras definiciones de Patricia Bullitt con respecto a esta acusación de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del propio presidente de la nación. Todo esto es un invento, lo comparo con una serie de Netflix, entre otras cosas, pero bueno, son las primeras declaraciones que acaba de hacer públicamente. No tengo la menor idea de nada, dijo. Sí, exacto. Lourdes, como siempre, enorme placer. Hasta mañana. Hasta mañana. Sebastián Villa dijo que nada pasó, ¿no? No, que es inocente y de hecho le tiró la pelota a su ex. Dijo que la que lo agredía era ella, que lo rajuñaba, que él tenía que andar con camisetas largas para que los jugadores no lo vieran y que todo esto le afecta, obviamente, y que además le duele, dice, que en la cancha le canten cosas. Como pasó ayer en el monumento. Exactamente. Exacto.